Los funcionarios del Ministerio de Justicia se han manifestado este viernes ante las puertas del Palacio de Justicia de Ceuta para exigir al Ministerio la negociación de sus condiciones de trabajo, que se ven amenazadas según los representantes sindicales. En protesta y en reivindicación al Ministerio de Justicia que se niega a negociar nuestras condiciones de trabajo que pretende modificar a la baja en la Ley de Eficiencia Organizativa que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Los trabajadores de justicia demandamos la negociación de nuestros centros de destino, de nuestras funciones, de la carrera profesional, de la promoción interna, de la movilidad y del nuevo registro civil. Los funcionarios del Ministerio han denunciado de esta forma lo que puede suponer para ellos la aprobación de estas nuevas condiciones. Esto va a suponer condicionar la jornada de trabajo, los horarios que son fundamentales en cualquier colectivo laboral. La jornada, el horario, las retribuciones complementarias y esto nos está afectando a todos los funcionarios de una manera fundamental. Entonces va a haber una reestructuración, digamos, bastante profunda en el sentido de que cuando el tribunal de distancia nos van a tener a todos que reestructurar sin haberlo previamente negociado con el funcionario. A pesar de las movilizaciones que están llevando a cabo los sindicatos y los trabajadores en todo el territorio nacional, los representantes sindicales advierten de que las negociaciones no están avanzando. Ahora mismo están absolutamente enquistadas. Ayer mismo nos reunimos con la directora general del Servicio Público de Justicia en el Ministerio que nos comunicó que su intención era no negociar hasta que la ley esté aprobada. Pero claro, cuando la ley esté aprobada ya las condiciones de trabajo están fijadas por ley y entonces ya prácticamente no habrá nada que negociar.